Alipio Vera es uno de los periodistas más queridos y respetados a nivel nacional. Su estilo más bien pausado y cercano, su sencillez y claridad, sus postales de los más bellos lugares y la voz de personajes típicos fueron su sello. Desde fines de los 60 fue en los años 80 cuando se convirtió en uno de los fundadores de Informe Especial en Televisión Nacional. Su fama nacional puso en el mapa su maullín natal que en 2012 lo declaró hijo ilustre. No solo porque los chilenos vieron en Alipio Vera un vecino de nuestras tierras, sino porque su punto de vista y amabilidad geminaron junto al río y nutrieron su visión del mundo. Quiero mandar un abrazo grande, apretado, cariñoso a toda la familia de Alipio Vera. Saludarlo en nombre propio, del Consejo Comunal, de toda la comunidad en general. Creo que hemos perdido una gran persona, un gran amigo, una persona que trascendió más allá de la comuna, de la provincia. Era Premio Nacional de Periodismo. Con eso creo resumo todo. Hijo ilustre de nuestra comuna, la verdad, en lo personal lo siento mucho. Es una persona a la que yo le tenía tremendo afecto, con el que conversaba mucho. Que se había transformado en un consejero, una persona con quien podía conversar algunos temas. Y que su organismo no dio más. No fue posible recuperar su situación de salud. Así que, de verdad, lo siento mucho. ¿Qué más? Reiterar el abrazo a la familia, nada más. Un año después que Mauyín, en 2013, no solo recibió Alipio Vera el Premio Nacional de Periodismo. Pero la comuna de Puerto Montt también lo declaró como hijo ilustre. Hijo más que adoptado, sino parte de la carne puertomontina, de sus calles y de su gente. Un hondo pesar, ¿cierto? En todo lo que significa la ciudad de Puerto Montt, por el fallecimiento de Alipio Vera. Claro, hijo ilustre de la ciudad de Puerto Montt, nominado por nosotros en mi gobierno comunal, el año 2013. Pero también tuvo muchos premios. O sea, desarrolló una labor en distintas partes de la ciudad. ¿Y por qué no decir fuera del país? ¿Y por qué no decirlo fuera de la frontera incluso del país? Entonces, en ese sentido, hay mucho dolor. Hemos decretado duero comunal, ¿no? He firmado el decreto del duero comunal, ¿cierto? Por tres días, por el fallecimiento de Alipio Vera. La última, una de las últimas entrevistas fue en nuestro despacho, pero anteriormente fue en terreno, en el sitio arqueológico Monteverde. Además que, muy agradecido de Alipio, ¿no? Y su familia también, porque pude compartir con ellos en la moneda, cuando se le entregó el Premio Nacional, ¿cierto? Y él me invitó, de periodismo, y él me invitó especialmente para que yo asista, ¿no? Como amigo prácticamente, más que alcalde, más que autoridad, como amigo, ¿cierto? A la moneda. Y ahí tuvimos en ese acto solemne, ¿cierto? Donde él habló también y se le fue entregado este premio. Así que, por lo tanto, es un dolor grande, pero también nos queda mucha enseñanza de parte de él, como un gran periodista, periodista de investigación, un hombre muy cercano al pueblo, muy cercano a la gente, visitó lugares que yo creo que recorrió más que todos nosotros. El país lo conoce mucho, lo conoció mucho él, por todas las visitas que hizo. Así que, la verdad es que, por un lado, pena, porque creo que pudo haber durado más tiempo él con nosotros, acompañándonos y enseñándonos todo lo que es su experiencia y entregándonos su experiencia. Pero, por otro lado, también, ¿cierto? La felicidad de que nos entregó mucho y de que nos va a estar cuidando y que nos va a estar asesorando también desde alguna parte del cielo. Probablemente, la voz de Alipio Vera le acompañó a usted en las noches familiares cuando, informe especial, era primer atisbo de denuncia en aquellos años. Hasta los días de hoy, las regiones de los ríos y de los lagos han sido las mayores productoras de leche de vaca en nuestro país. O quizás, le acompañó en sus viajes por lugares de privilegiada hermosura. Esto, como efecto de un trabajo esforzado, del que no siempre nos damos cuenta cuando estamos al frente de la pantalla. Yo con Alipio nos conocimos del año 81, trabajamos en Televisión Nacional, y del año 81 que lo conozco, y que somos amigos, o éramos amigos. Y, lamentablemente, se nos va un periodista extraordinario. Siempre hay las personas cuando se mueren, son todos buenos, en realidad. Y aquí, sí, realmente, Alipio Vera, como persona, como ser humano, era extraordinario. Como periodista, premio nacional, galarronado por todos lados, un hombre que ejerció la profesión del periodismo, con una seriedad impresionante, y como persona, nada que decir, una persona realmente extraordinaria, la humildad que tenía Alipio Vera, no la he visto en otros periodistas en realidad. Y, como te digo, del año 81, que somos amigos, hicimos miles de reportajes juntos, después trabajamos para Canal 13, muchos años. Él venía, yo estaba acá de corresponsal en Puerto Montt, y él venía al sur y trabajaba conmigo, no venía nunca con un camarógrafo. Y nos entendíamos súper bien. Con Alipio Vera, además, aprendí mucho, mucho. Yo, gran parte de lo que sé, en los reportajes, lo aprendí con Alipio Vera. O sea, era un maestro de las comunicaciones. Y, lamentablemente, ya no está con nosotros, estará en nuestros corazones, por siempre. Hijo ilustre de Puerto Montt, Premio Nacional de Periodismo. Perdón, Hijo ilustre de Maullín, igual, también. Y son premios que se ganó. Se ganó por su sencillez, por el trabajo que él hizo. Mostró este país a todo Chile. La gente del norte conoce el sur, gracias a Alipio Vera. Los del sur conocen el norte, gracias a Alipio Vera. Entonces, fue un hombre que enseñó mucho. En este país, él enseñó mucho. Tanto Maullín como Puerto Montt declararon tres días de duelo, luego de conocerse el lamentable deceso de Alipio Vera en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, producto de una serie de infartos que le afectaron luego a nivel cerebral. A los 77 años de edad, parte una figura y ejemplo para muchos, amigos de tantos que de pronto conversaban con él en algún café, como de pronto lo veían mostrándonos lejanas tierras. Quiero expresar mis más sentidas condolencias por el fallecimiento de un amigo, pero principalmente de un gran profesional del área de comunicaciones, como es el periodista Alipio Vera Guerrero. Primero, a su señora esposa, a la señora Sonia, a sus hijas, a sus hijos y a todos sus nietos y a todo su entorno, mis más profundas condolencias. Alipio Vera, la historia sabrá de reconocerle todo el aporte en las comunicaciones, todo el aporte que hizo desde su inicio de profesiones. Un joven que nació en el sector de Maullín, que se creció en Puerto Montt, que hizo su vida profesional en distintos canales de televisión, hoy nos deja. Y nos deja con una tristeza tremenda porque obviamente cuando se va a una persona siempre hay una pena, pero nos deja también un legado que estoy seguro que todas y todos quienes lo conocimos lo vamos a saber desarrollar y valorar. Mis condolencias a cada una y a cada uno de los familiares de mi amigo, Alipio Vera Guerrero. Estudió periodismo en la Universidad de Chile y luego de ingresar a TVN en 1969, su derrotero lo llevó por diversos medios y países. Fue director del diario Austral de Temuco y su lugar en el área de reportajes de Canal 13 y Mega lo mantuvieron vigente hasta sus últimos días. Incluso recibió el premio Rubén Darío en 1987 tras su cobertura en la Guerra Civil de El Salvador. En 1989 logra el Premio Nacional de Periodismo Científico Hernán Holguín Maivé y en 2008 el Premio de Periodismo Carmen Puelma otorgado por la Asociación Chilena de Seguridad. Pero sin duda el más grande de sus logros fue el haber podido conectar el corazón de los chilenos y los sureños en particular quienes le despiden con pesar al periodista Alipio Vera un vecino nuestro un amigo de todos. Hasta los días de hoy las regiones de los ríos y de los lagos han sido las mayores productoras de leche de vaca en nuestro país. Pero ahora le está saliendo competencia las lecherías de Murra decenas de borricas corren por los campos antes de ser ordeñadas. ¡Gracias!